Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy son las diademas y tiaras del Principado de Mónaco. Cuando Charlene Wistock llegó a Mónaco para convertirse en princesa, el futuro le deparaba dos retos. El primero, conseguir ganarse a sus futuros súbditos, ya que era extranjera en el país. El segundo, igualar, como mínimo, el glamour con el que había llenado el Principado su antecesora, la princesa Grace, y su hija mayor, la princesa Carolina. Evidentemente eso fue motivo suficiente para que los medios de comunicación estuviesen atentos a todos sus movimientos desde el primer momento, y hasta ahora parece ser que el resultado ha sido satisfactorio. Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las casas reales europeas, la Casa Grimaldi no es una casa que posea importantes joyas que vayan pasando de madres a hijas o hijas políticas. Son más bien colecciones particulares de cada princesa que se entregan a sus herederas, en base a la voluntad del testador. Al menos no se ha hecho así desde que Carlota Grimaldi, la madre de Rainiero III y bisabuela de la actual Carlota, se negase en rotundo a ceder sus pertenencias a la princesa Grace Kelly, esposa de su hijo. Desde ese momento, cada princesa ha ido creando su colección particular de joyas, que después pasa a su heredera de sangre. El caso más significativo es el de Charlene Wistock, la esposa de Alberto de Monaco, quien ha sufrido directamente las consecuencias de la cesión de Carlota a su nieta Carolina, saltándose una generación y desviando la línea sucesora. A continuación, reunimos las tiaras más significativas de la familia monegasca. TIARAS DE GRACE KELLY Las tiaras que lució Grace fueron principalmente regalos de boda y préstamos. Aunque la americana no solía lucir joyas con grandes ornamentos, solía lucir piezas adaptadas a sus peinados o muestras pequeñas. La tiara Benz de Mer fue muy popular. La tiara Benz de Mer está diseñada con diamantes y rubíes. Piedra favorita del país, ensartados en oro y platino. Fue realizada por Cartier en 1956, y su característica más significativa es que las tres piedras que adornan la cúspide de la joya se pueden separar de la base y ser utilizadas independientemente como collar o broche. Esta joya fue un regalo de boda de la Société de Benz de Mer, una empresa monegasca propietaria y fundadora del Gran Casino, la Ópera y el Hotel de París en Monte Carlo, entre otros. TIARAS DE LA PRINCESA CAROLINA Carolina de Mónaco es la principal heredera de todas las tierras históricas de la familia mediterránea. Además, tras su enlace con el príncipe Ernesto Augusto de Hannover, también ha recibido parte de las tierras de esta rama de la realeza. La preferida de Carolina de parte de su familia es la tiara Cartier Pearl Drop. La tiara fue un regalo de bodas del príncipe Pierre de Mónaco a su mujer Carlota en 1949. Tras su muerte fue heredada por la princesa Carolina. Como su nombre indica, está formada por perlas en forma de pera que cuelgan de los arcos plagados de diamantes. Con base de oro blanco y platino, no solo es la más significativa por su tradición, también por su belleza. Su disposición, su diseño, recuerda a la Lover's Knot de la Reina Isabel II. A su vez, la princesa Carolina ha vestido en múltiples ocasiones la tiara Diamond Fringe a modo de collar, siempre acompañada de unos pendientes o aretes Art Deco, también de diamantes. Se dice que este conjunto fue de su abuela, la Reina Carlota. Por parte de su familia de Hannover, Carolina ha vestido en múltiples ocasiones la tiara floral y la tiara Brunswick. Pese a que la Brunswick originariamente perteneció a Josefina Bonaparte fue comprada por la casa de Hannover. Esta tiara fue elegida por Carolina en 2004. Y finalmente, tiaras de la princesa Charlene. Desde su enlace con el príncipe Alberto, la princesa Charlene ha iniciado su propia colección de joyas. Entre ellas se encuentra la tiara espuma de diamantes, Bomer eigretti tiara, y la tiara océano con motivos marinos que recuerdan a su vida como nadadora y su cercanía con el Mediterráneo. La primera es un diseño de Lorenz Baumer, realizado en 2011 para la recepción que se ofreció a los miembros de la realeza tras su enlace matrimonial. La tiara océano, elaborada con diamantes y zafiros, fue diseñada por Van Cleef Ann Arpels en 2011 como regalo del príncipe para su esposa. Bueno, espero que este breve repaso por las tierras más importantes y significativas de Mónaco haya sido de tu agrado. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. Gracias por ver el video.